Hola queridos suscriptores de YouTube, hoy les voy a hablar sobre el lago de Banana Yoshimoto. Este libro nos cuenta la historia de Chihiro, una joven pintora que va a conocer a un chico que de repente se queda a vivir en su casa y a medida que los dos van conociéndose este chico va a cambiar por siempre la vida de Chihiro. Esta novela pienso que cumple con el estilo sencillo que caracteriza la obra de Yoshimoto además de que aquí la autora japonesa nos habla sobre las consecuencias de un trauma infantil cómo una experiencia traumática afecta las relaciones personales, familiares, románticas e incluso sexuales. Como siempre Yoshimoto hace que la novela se centre demasiado en los protagonistas y que haya muy pocos personajes secundarios o que los personajes secundarios aparezcan en pocos momentos cumpliendo con su rol dentro de la trama. Chihiro, a pesar de haber tenido una infancia no tan buena, hace lo posible por tratar de verle algo bueno a su vida o a su trabajo. Principalmente logra este optimismo en su trabajo como pintora, pero luego al conocer a este interés amoroso, este joven, comienza a notar no sólo el comportamiento raro de él, sino todo lo malo que tuvo su infancia o su relación con su madre, lo cual la hará reflexionar acerca de si quizás ella no es tan distinta de este chico. De entre los pocos personajes secundarios de esta novela, creo que mi favorito fue Mino, un amigo del interés amoroso de Chihiro. Me parecieron interesantes sus diálogos y un poco también su pasado con su hermana. Este libro me confirmó una vez más el por qué me gusta tanto la obra de Banana Yoshimoto. Es una autora que con un lenguaje sencillo logra reflejar toda la angustia que puede llegar a sentir los jóvenes, especialmente los de su país natal Japón, en estos tiempos modernos en los que lo que importa es el éxito laboral más que la vida personal o las relaciones interpersonales. Sin duda, Banana Yoshimoto es una autora que yo recomiendo para comenzar con la literatura japonesa. Una vez más lo digo por su estilo sencillo y porque su prosa logra engancharte desde el primer momento y no te suelta hasta el final del libro. Y bueno, aquí acaba esta reseña. Adiós.